... Fue uno de los títulos, los vecinos colgaron un cartel porque roban a la gente que se frena con el auto a esperar en un semáforo o si te frenas con el auto, en ese lugar te roban. Sorrento y Pacheco, muy cerca del puente Sorrento, donde confluye también la calle Travesía, donde confluye Casiano Casas. Miren lo que dice ese pasacalle, circule con ventanilla cerrada, zona de robos. Es decir, le advierten los propios vecinos, a la gente que pasa con su vehículo por ahí, que mejor suban las ventanillas del auto porque alguien puede introducirse y sacarles algún elemento de valor. Fuimos por el cartel a trabajar al lugar y nos encontramos con gente a la que le habían robado, pero ahora, con robos que se acaban de producir y estamos trabajando en vivo con Feni en el lugar. Hola Feni, buen mediodía, contanos. Analia, Pablo, buen mediodía para ustedes. Así es, vinimos hasta esta zona de la ciudad, como ustedes mencionaban, Sorrento y Pacheco, Sorrento y Valentín Gómez, a muy poquitas cuadras de Rondó, por este cartel que colgaron los vecinos para alertar a todo aquel que circula por la zona de que tenga cuidado a la hora de parar en los semáforos, porque si tiene la ventanilla baja puede ser víctima de un robo. Ahora bien, la historia que le vamos a contar y que acaba de ocurrir desde aproximadamente 20 minutos, tuvo lugar acá, en el semáforo, viniendo de circunvalación hacia el lado de Rondó, porque vinimos por este cartel para poder hacer un reflejo, para poder hablar con los vecinos, y nos encontramos con Sofía, que circulaba con su mamá en el vehículo, que frenaron en el semáforo y que no hizo falta que tuviera la ventanilla baja, porque a Sofía y a la mamá la acaba hace minutos de robar un hombre que se acercó caminando, que estaba armado, que les pidió que bajaran precisamente la ventanilla para poder robarles la cartera y los celulares a las dos. Ellas venían hasta un comercio de acá cerca, estacionaron, muy conmocionadas también, bueno, ahora ya radicaron la denuncia y se tuvieron que ir para ampliarla. La policía llegó ante el pedido de muchos vecinos que vieron lo que sucedió, porque estaban realmente en un estado de shock, el momento que les tocó vivir fue tremendo. La policía se acercó al lugar, les tomó las primeras declaraciones, y ahora, como les decía, fueron a ampliar la denuncia. Realmente lo que van a escuchar ahora es el testimonio de Sofía, que lo cuenta de una manera que les va a poner la piel de gallina, no solamente porque por minutos casi no lo presenciamos nosotros al robo, o incluso nosotros podríamos haber sido víctimas, porque también veníamos por Sorrento, y dos semáforos después de ella nosotros también nos tuvimos que detener en ese lugar. Si le parece, compartimos lo que nos contaba. Estábamos esperando el semáforo acá en la avenida de Sorrento, y un señor se nos acercó, y se tenía la ventanilla, la estaba subiendo porque lo vimos, y nos empezó a juntar con un arma pidiéndonos todo. Pero el semáforo, él estaba caminando en moto, ¿qué pudiste llegar a ver? Estaba caminando y después se fue, no sé, para el otro costado. Nos robó la cartera mi mamá, y el celular a mí, y el celular a ella. Y nos seguía apuntando, pidiéndonos más cosas, y no teníamos más nada. ¿Era mañana? ¿Hace un rato? Hace un rato, hace una hora fue. ¿Vos de circular por esta zona? Sí, seguido. Vivimos por acá cerca, soy de agarrar muy seguido, pero bueno, sé que hay un problema. Acaba de pasar esto, y vimos que hay un cartel que dice circule con ventanilla cerrada, zona de robo. Sí, una cosa de loco. Y recién vimos a la policía, ¿qué te dijeron? Que se lo iban a buscar, pero... No... El celular ni el rastreo, pero no, ya está, ya vamos todo por perdido. Bueno, qué conmoción, ¿no? Porque esto acababa de pasar, hacía algunos minutos nada más, y lo que parece una ironía del destino es que estaba anunciado por un cartel, es decir, ha pasado muchas veces, y evidentemente nada pasó para que ese robo no ocurriera, ¿no? Claro, y no hemos logrado, porque Cercano se había puesto también parte de un corredor seguro, para la noche, pero claro, ahora esto es a cualquier hora, en cualquier momento. A cualquier hora, Analia, y con este movimiento que ustedes están viendo, porque no solamente viene gente por Valentín Gómez, sino también por Sorrento, de las dos manos, por Pacheco, confluye, como decía Pablo, con travesía. Estamos en un punto neurálgico de paso, para circunvalación, pero también para la zona norte de la ciudad. Acá pasa muchísima cantidad de vehículos todo el tiempo. Bueno, ahora lo que escuchan son bocinas de los automovilistas que al ver el cartel nos tocan bocinas, nos saludan como diciendo, sí, cuéntanlo, pero claro, con contarlo parece que no alcanzará, porque esto que están viviendo los vecinos y que muchos temen hablar, tiene que ver con una situación que se viene repitiendo ya desde hace bastante tiempo. Una situación que cuentan, sobre todo en aquel semáforo en el que confluye con travesía, que es el más conflictivo a la hora de tener que detenerse. Si esto sucedió aproximadamente, como lo contaba recién Sofía, hace un rato nada más, plena mañana, imagínense lo que es esto de noche y es también lo que nos dicen acá los comerciantes y las personas que se acercan, muchas de ellas con temor a hablar, que hablan de tal vez poder unirse, armar un grupo para hacer el reclamo en conjunto. Y también hay que decir, mientras estuvimos trabajando acá, se nos acercaron vecinos que nos decían, tengan cuidado. Incluso otros que da la sensación que son de la zona, y le han dicho acá a mi compañero Leni, que estaba con la cámara, eh, amigo, ¿qué estás haciendo? Como viniendo a averiguar qué estábamos haciendo, cuando vinimos en realidad a filmar el trabajo y a reflejar lo que estaba sucediendo acá en el barrio. Realmente se corrió enseguida, digo, que estábamos aquí trabajando y muchas personas se acercaron. Para los dos lados, no, para espiar a ver qué hacíamos, que eso también nos dio una cierta inseguridad y eso lo comentábamos recién. Y vecinos que nos acercaban y nos decían, tengan cuidado acá. Y da la sensación, tantas veces hemos venido por otras situaciones a este lugar, que algo pasó, algo se quebró en el barrio, porque realmente acá los vecinos tienen mucho miedo. Bueno, es una zona de paso, por ejemplo, para ir al autódromo. Anoche toca Sabina, mucha gente que viene por Rondó, por ejemplo, toma Sorrento y va por ahí para el autódromo. Es la manera de conectarte, es la única manera de llegar, eh. Sí, claro. Hay mucha gente que dice, yo prefiero ir por circunvalación o me doy la vuelta y entro por el aeropuerto. Entro por otro lado. Pero la verdad, ese es un punto seguro, había instalado un patrullero de corredor seguro en la estación de servicio que está ahí cerca para la noche. ¿Se acuerdan cuando fueron los hechos contra los taxis? Bueno, claro, hay que ver si todavía sigue funcionando el sistema de corredor seguro y qué pasa durante el día, el resto del día, porque esto es a cualquier hora. Bueno, Feni, muchas gracias, eh. Una crónica descarnada de la inseguridad de Rosario en un sector que es realmente muy transitado, el pasacalle y el robo que se dio después de que lo colgaran. Nos quedamos ahora con el deporte, ¿y Luis? Sí, porque están hablando dos protagonistas, eh. En Newers y en Central, conferencia de prensa esperando los partidos del viernes. Arrancamos con...